A ver que suena ese grito Lo más nuevo De una llaza, sanzaro, para unir I've got some break free Dice Me he enamorado Me he enamorado Por primera vez en esta vez Se querrío Me he enamorado Dios sabe Dios sabe que me he enamorado Me he enamorado Ay, que no es Me he enamorado I want to be short I want to be short I want to be free Baby Oh, I want to be free Oh, I want to be free Insuperables La nueva era Bailables Insuperables Bailables A ver que no es Hey, que no es Fué A ver, a ver Fui Tiene La nueva era Buena Bailables Los... Enfrentar a ti, desagre en la cara Durón de gracia, quitando tu bandera Por todo el lugar We were, we were, radio Sigue We were, we were, radio Party, you're a boy, make a big night In the street, con a mi, a me, a me To me, you got a mara, yo pey Yo vi, tigre, chico y yo Gando el ojo de te We were, we were, radio Sigue We were, we were, radio Everybody We were, we were, radio One more time We were, we were, radio Yeah Y consigo Sigue en mi, sube, sube, sube Si vuelvo a la herida No es riego, es riego, es riego Vuelando Y las obras de sana A fin A chido, I'm ready to go Are you ready, hey Are you ready for me? Que tanto se me brote de tu cito Que la alta pala rompiendo el sonido Por este ritmo And another one by the dance Another one by the dance And another one by the dance 2, 2, 1, 2, I'm gonna catch you 2 Another one by the dance Another one by the dance Another one by the dance And I'm only one, one, and I'm only one, one Another one by the dance 8, 2, I'm gonna catch you 2 Another one by the dance 1, 2, 2, 2, 3, 2 aira It's不veram nés La gente que está bailando Con la mano arriba, arriba la mano, arriba la mano Ahí estamos en vivo también A través de Cablevisión, Canal 14 El canal insuperable de Chichica Senango Miguel Ángel Zul en vivo Para que no se de ahí Cablevisión, Canal 14, en vivo Para todos los que se están echando Sus cervecitas, sus tequilitas Su barito, todos los que se estén echando Mañana a la cruda Hoy les voy a describir Antes de poder morir A los que quieran oír Y que es cuando tanto la cruda Se te arruga el corazón La cabeza te revienta Cada saliento de dragón Se te quema la garganta Y por si eso fuera poco Que me también te regaña Oye viejo barilón Ya perdiste la vergüenza Ya no quieres de piloto Ya te curo yo la panza Ya querés tu menudito Si no estamos de bonanza Como leches en el gol La quincena no me alcanza Yo ya me caché ahí A los amigos de la directiva Que ya se echaron su traguito No se va a pasar Si no mañana Van a amanecer algo crudos ¿Cuántos se echaron ya su cervecita esta noche? Levánteme la mano ¿Cuántos se echaron su cervecita? Muy bien, saludcita Mire, sobre todo a los hombres Le va a tener que tocar Le va a tocar que pasar Por la cruda el día de mañana Y también le va a tocar Pasar cuentas con la señora Así que ella le va Le va a decir algo similar a esto Y cuando ella le pregunte Usted dígale No hay Ella le dice Otra vez borracho Mira como venís Mira como amaneces ¿Y te quedó para apagar la luz? No hay A ver como van a contestar ustedes Cuando la señora le diga ¿Y te quedó para apagar el agua? Que soy lo más fuerte Más fuerte, más fuerte ¿Te quedó para comprar gas? ¿Te quedó para apagar teléfono? Más fuerte Entonces comprame leña Dísele ¿Te quedó para la leche de los niños? Mira que es la misma respuesta Seguro Y la señora se molesta De escuchar lo mismo Hoy les quiero sugerir Y si se quieren divertir En uno que otro chupadero Y pa' que salga más barato Cuando más picado estoy Voy con todos mis amigos A chupar a los encuentros Ay no nos tratan como rey Además mencionaré No lo debo chupo más Ya por cierto ya se trajo Empezarían y vertinajes Se llevaron muchas horas Tenerán bien por horas Grande lago que se armaban Pero ese lugar bonito La pasaban bonito compadre Ahora quiero ver Cuánta gente vino a disfrutar esta noche ¿Dónde está la gente de ambiente? Que me levante la mano Arriba la mano La gente de ambiente Arriba la mano Arriba la manita Eso me llega Ahora quiero pedirles La gente que está bailando esta noche Regálenme una bulla Oye que rico Que rico ambiente La verdad la estamos pasando Espectacular Ahora quiero pedirles Una bulla más fuerte esta noche Que se escuche de aquí hasta Sololá Y pa' que la gente de Sololá Se venga Que todavía hay tiempo Para disfrutar música A la cuenta de tres Quiero la bulla más fuerte de la noche Así que prepárense A la una A la dos Y a la tres Venga la bulla Que buen ambiente Ay Diosito Si borracho te ofendí Con la cruda Me están entendiendo Y no te salen Que está bailando esta noche Vamos arriba Nos vamos arriba A todos juntos Oigan, cuates, por favor, pónganme mucha atención Cuando falten a sus casas Bríndense un gran pareto Y hágase los enocados Cuando falten a la policía de ese dos o tres cuentazos En medio de la quicada que se vea muy maltratado Porque la víctima se hace que se le haga en el corazón Que diga papacito, perdóname ya el cordón Que aunque sea peataduro, todo me echa la melón Te lo ruego, te lo pido, te suplico por el favor Mira al final la circunstancia termina así con una frase Como la que yo les voy a cantar Que ellas terminan diciendo Y con eso ganamos los hombres porque escúchame Ella dice Papacito de mi vida por olvidar Soy tu vieja, seguiste emborrachando Te lo digo, Martín Ganamos los verdaderos machos Vamos a ver ahí La gente que está bailando Que está bailando a todo el mundo A que se oiga Fuerte Más fuerte Fuerte Más fuerte, más fuerte, más fuerte Más fuerte Eso me gusta que todo el mundo guste Y ahora se lo vamos a hacer con la melodía Con esta canción, este tema Que es un tema original de Juan Cristóbal El teclado El tema se titula en las viernes El cuerpo lo sabe porque usted lo pide Y también se lo vamos a poner Viene más, viene más sorpresa Por supuesto, más música original también Dice ¡Eso ya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vale! ¡Y llego a la circunstancia! ¡Erenación! ¡Vale! 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 Oye, si te muédo, muédo, muédo Bueno, tú estás en parte de chelo, yo que la estaba muy ron En la noche voy pa' el par, pa' pasar el barretón No vamos a ver igual, son dos jodibanes Yo quiero bailar contigo, muédo, muédo, muédo Niño, nos vamos de arriba, nos vamos de arriba, nos vamos de arriba Saltando, 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 eso Dos, tres, cuatro Si, 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 pero lo sabes, pase a todas botellas Si, 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 hasta que venezca ¿Qué te entiendes? Si, 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 pero lo sabes Los insuperables, conmigo lo mientes Un, dos, tres, cuatro Saludos a los paroles, saludos Dale un paroles, que pidas, que siga en la borrachera Hoy no es mejor otra parte, de la casa se está muy buena Ven, dale a llamar, déjalo, whatsapp Nos haremos que hoy el viernes fue, te proponga de muédo Por la tarde un par de chéreos, ya que las tabas perrón En la noche voy palpar, vamos a dar el parratao Campos de mi bar, son dos jodibanes Yo quiero bailar contigo, muédo, 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 muédo Sí, 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 pasé hasta botellas Sí, 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 hasta que amanezca Te pierdes, te pierdes Sí, 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 el cuerpo no sabe Sí, 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 los insuperables Sí, 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 poniendo la miente Miguel de Azul Ismael, ¿qué está? Bueno, ahí, que nació Gonzalo, a través del Facebook ¿Cómo sigue la miente esta noche? Regáleme una bulla Qué bonito, qué bonito La verdad, le queremos invitar también Que siga disfrutando al máximo De la música y la presentación de Miguel Ángel Zul y su marima orquesta Gracias a los amigos de Fraternidad 20 de Agosto A toda la Junta Directiva, gracias por invitarnos Dios primero, el 2020 Estaremos de vuelta con todos ustedes, con todo el musicón Ahora lo quiero invitar A que todos se pongan a cantar también ¿Se vale cantar esta noche? ¿Cuántos quieren cantar? Regáleme una bulla Oye, le voy a pedir un favor a mi compadre William Para que me grabe esto ahí Para que quede Que quede grabado Que este público de acá de los encuentros también Sabe cantar, sabe disfrutar Ahí Mi amigo William Sheff, el insuperable mayor Les va a grabar a ustedes Y con esto vamos a continuar esta noche Y lo queremos escuchar ¿Cómo dice? Para el público bonito Esta noche Noche insuperable los encuentros Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Que no tenga más da Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Yo necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Porque ya he sufrido Más fuerte, más fuerte Que no puedo Dice Y no Eso me llega Ay, que soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Bueno, vamos a repetirlo Dice así Porque ya he sufrido Más fuerte Y hoy no puedo Más fuerte Y no Gracias Ay, que soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Y venga la bulla fuerte Eso es mi chaparrita Gracias Chupa Limón William ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De nuevo Porque ya he sufrido Que soy la fuerte Que soy la fuerte Y hoy no puedo Venga Y no Eso me llega Ay, que soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Donde está yo la quiero encontrar Más fuerte Quiero encontrar Y esta va Para Que se Espérenme maestro No Todavía no No entran las trompetas Qué bonito Qué bonito Están cantando esta noche ¿Cuántos quieren cantar más esta noche? Que se escuche esa bulla fuerte Eso me llega La gente de Sololá Que me levante la mano Todos los Sololatecos Como le dicen Que levante la mano Regáleme una bulla Los Sololatecos Sega fuerte Eso Los murciélagos Me llega presidente Ahora quiero pedirles Que ese corito Que hicimos ahorita Lo hagan ustedes Más fuerte esta noche Le damos la intro Y ustedes la continúan Dice Y esta va Para mi ex Que se pasó De corriente Venga la bulla Venga Suena Y esta va Para mi ex Que se pasó De corriente Nunca pensé Que en la vida Yo besaría Una serpiente Pero me tope Contigo Culebra Cara De gente El reloj Ya nos marcó Nuestro final Para siempre No te deseo nada malo Dios quiera que tengas suerte Nomás un favor Te pido No te pongas Enfrente No me duele Haberte perdido Tengo muchas Por ahí Todavía Y si yo fui uno más En tu vida Tú eres la menos En la mía Y ya se fue Gracias a Dios Cruces para que no vuelva Así es la vida Ni puedo Para que les damos cuenta Cuando un amor Ya no moja Hay que mandarlo A la alberca No me duele Haberte perdido Tengo muchas Por ahí Todavía Y si yo Fui uno más En tu vida Tú eres la menos En la mía Gracias amor Tengo muchas Tengo muchas Y en el lunes Te botran Algo nos pavos Quiero ver A qué sale Tu olvido Sin poner En mis ojos Tus manos Esta noche No voy A dejarme Esta noche Te vas Te verás Qué difícil Tener Que dejarte Sin que sienta Que ya No me quieras La doble He enseñado Los adiós Siempre caigo En los mismos Errores Otra vez A la tarde Con extraños Y a llorar Nuestros mismos Dolores Toma de esta botella Conmigo Y en el norte Te botran Con los amores Dizcarme la banda Con una tanda De canciones Para ti Acá entre nosotros Yo hay tontos, no se me pongo No es de tu maldito adiós Dice pucheros, con los primeros Tequelas que me tomé Vieron las diez, pero después Vieron las once, y te maldique otra vez ¡Códice se va a encantar! ¡Códice! ¡Venga! ¡Vamos a las doce! ¡Perdí la postre! ¡Más fuerte! ¡Y es! ¡Venga! Dieron la una, y por fortuna De dos hasta tres quedé inconsciente y me dormí Dieron las cuatro, se dejó tanto Y me puse descortés Dieron las cinco, y ese domingo Le hiciste falta otra vez ¡Los insuperables! En acción Antigua Trabé tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia Después que me enteré de otro amor Dejé que tus besos me atraparan Pero mira, pero mira, no sabía de a qué más Desde entonces se nublan ya mis días Pues no puedo interpoderme entre todos Y ahora, ya estoy tardé Y ahora, ya estoy tardé Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Y ahora, ya estoy tardé Y ahora, ya estoy tardé Que conozco tu pasado, tu presente Y algo más, te vuelvas a cruzar Por mi camino, no te atrevas Vamos a ver mi nunca más Y contigo, Miguel Aguizul y su marido ¿Dónde están? Te salgo, cariño Y la basta canción a todos los enamorados Que no dijes Al momento dentro de tu alma va a extrañarte Estaré por siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intentes no me olvidarás Aunque te alejes y obligues a tu corazón odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de ti te va a impedir que puedas olvidarme Tu mal recuerdo, una caricia O quizás un beso no dejará que tú me olvides Estaré por siempre muy cerca de ti Algo de ti no dejará que me quieses al olvido Alguna vez en algún lugar te hará extrañar Vas a negar que me quisiste Jugarás real, pero no será verdad Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme Seguidito Tener a ti También que el chico que te hará extrañar Tener a ti En la campanera Tener a ti 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 ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero con otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por lo abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi mitad Si antes que tú ya habías tenido otros amores Que es un momento que sé tanto como a mí Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Y todo el mundo con la mano arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Saludos amigos Castro Para alto ¡Gracias! ¡Gracias! Son las dos, son las tres, si a la vista le beso Son las cuatro, mucho rato, el reloj no parará Porque las chicas de mi baño bailarán, perro y perro A esa hueca, a esa pequeña ahí bailando, eso ¡Felicidades! Un día buena pista aquí en la prisión La pieza de los fresos se empece a tocar Ay, a uno de los árboles todo se avivó Todo el mundo empezó y empezó a bailar en ron Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar en ron El 47 y el 23 Oye mi pico te vamos a bailar Bájate volando a rocar rodear Un rock de la castellana para gozar en ron Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar en ron Alguien de la plaga me gusta bailar Alguien de la plaga me gusta bailar Y cuando se rompe rodeando Y eres reina del lugar Pique con el indifero, ya no bailo el rock a roll Si te vemos con la plaga todo el mundo se acabó Alguien de la plaga me gusta bailar Alguien de la plaga me gusta bailar Alguien de la plaga me gusta bailar Y cuando se rompe rodeando Y eres reina del lugar Alguien de la plaga me gusta bailar 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 Y cuando se rompe rodeando Y eres reina del lugar Y vamos con el cura, pues yo me quiero casar Alguien de la plaga me gusta bailar Alguien de la plaga me gusta bailar Alguien de la plaga me gusta bailar Y cuando se rompe rodeando Y eres reina del lugar Alguien de la plaga me gusta bailar Alguien de la plaga me gusta bailar Alguien de la plaga me gusta bailar Canal 14, estamos en vivo Para que chicas estén algo gozando Insuperable, esto suena para ustedes Venga la bulla fuerte esta noche Vamos complaciendo con esto Se vale cantar esta noche Salud para la familia Velázquez Y para Ana Velázquez allá en casita De parte de su admirador número uno Sabes como te deseo Sabes como te he soñado Que tú supieras que me muero Por tu amor, por tu amor y por tus labios Que tú supieras que soy sincero Yo también Que yo soy derecho y no me rajo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya te eres otro Tipo frío y aburrido Tu toques un reprimido Y eso no te queda a ti No te vas Vamos juntándolas al mar Y vamos juntándolas al cuerpo Y venga la bulla fuerte Conmigo tú alucinarías Conmigo tú hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Conmigo yo me perdería Conmigo yo quiero todo y nada menos Pero tú ya tienes otro Pero tú ya tienes otro Conmigo yo me perdí Y vamos juntándolas almas Oye Tomé Y vamos juntándolas Y otra bulla fuerte Y toda la gente insuperable Con la mano arriba, arriba la mano La gente insuperable, arriba la mano, dice Soy, soy, un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Y voy, voy, cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria y alguna otra pena Pero pierdo el control, llego a casa y escucho tu voz Siempre la misma Y como dice Cuando se arande Cuando se arande Cuando se arande Que la piel del control ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Algo me dice que voy a pasármelo bien Sé que me tengo con los enemigos Pero esta noche no podrá conmigo Saber que voy a cometerme en lo pleno Me juraré a mí mismo que hoy no dormiré solo Porque ¡Oh, oh, oh, oh! Deja pasar y voy a pasármelo bien ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esta vida no se encuentro! Hoy me he levantado, ya no salto por tan Ya no parle huevos a mi sante Tanto peteretas he llegado al baño Pero ya no viene mi parrano el que volvió Algo me dice Que voy a pasármelo bien Siento que me duelo a los que hacen aficiados Ven arrastrando a casa con la sonrisa puesta Y mañana yo te quiero dormir en la ciencia Pero esta noche no, esta noche no, esta noche no Algo me dice Que voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Quiero pedirle a toda la gente que está bailando esta noche Hágame palmas, todo el mundo haciendo palmas Toda la gente orgullosa de ser chapín La gente de ser orgullosa De ser desolorada De los encuentros de Chichi Donde quiera que los acompañen Todo el mundo con las palmas Venga Palmas, palmas, palmas Y seguimos con Más de la Música Para que cansa todo el mundo A la vez de Dalí con mis amigos tuve de control Hire toda la noche los tragos Y sin querer tomé demasiado Me tragué mi cosete a la casa Ya me pegaba el sol Mi hija pegando la puerta Y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Dale, vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire Amigo dos botellas de soda grande, a través de tipo doce, treinta, cuando me quedan Dale, vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire Bájame una botella de soda grande, a través de tipo doce, treinta, cuando me quedan ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Un detalle con mis amigos me te compro Y ni toda la noche a los tragos si querés no me he demasiado Cuando estimo siete a la casa ya me pegaba el sol Mi vieja peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Ay vieja dale, llename la ventana, me teme el aire Dame una botella, no es hora grande A ver metimos los siete, cuando me quedan Dale vieja dale, llename la ventana, me teme el aire Dame una botella, no es hora grande Yo la metimos los siete, treinta, cuando pique la brilla Dale vieja dale, llename la ventana, me teme el aire Dame una botella, no es hora grande Dale vieja dale, llename la ventana, me teme el aire Dame una botella, no es hora grande Dale vieja dale, llename la ventana, me teme el aire Va a querer ir la ventana, me teme el aire Dale vieja dale, llename la ventana, me teme el aire Para compras algo cariño Dale vieja dale, llename la ventana, me teme el aire Para los encuentros Dale vieja dale, llename la ventana, me teme el aire Estúpida, yo creí en ti, tú me has detraudado Cuánto te me hizo caerte perdonado En la chero voy a estar siempre a tu lado Estúpida, mi corazón sin corazón de sentimiento Más tan negado, un cometas viento Incapaz de dar un paso por amor No, no, más suerte el culo para que me marcas Te juro que te vuelvo a ver, pero no vas No, ay no, ya tu palabra no me falta como el cielo Ahora ya no, ahora te vas Te juro que te vuelvo a ver, pero no Es una vida mariposa dando cuenta en la chava No te ofrendes que vendrás a mi mañana Cuando acabe esta ocasión te lo vi probando En tu vida, abre mi amor, cuanta oportunidad Porque te tomo con fuerza con la tuya Y yo estaré a tu lado al despertar En tu vida, cuando acabamos de ser tu partida Cuanto tarda en cicatrizar mi herida Cuanto tiempo es tu vida Uh, 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 uh Cuanto tiempo es tu vida Y yo estaré a tu lado al despertar mi herida Y yo estaré a tu lado al despertar mi herida Ah, uh, 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 uh Y yo estaré a tu lado al despertar mi herida Ahora ya no, te juro que no vuelvo a vértelo, no, ahora ya no Ya tú estás hablando, me vas a convencer, ahora ya no, ahora verás Te juro que no vuelvo a vértelo, no, no Ya tú estás hablando, me vas a convencer, ahora ya no Hoy esto para ti, Miguel Alcanzuri, él es la área Te juro que no estás hablando, en tu vida, me lo siento en Dios Venga fuerte el aplauso para todos ustedes, amigos y amigas Vamos a convencer a los amigos de la... Venga 2020 nuevamente cerramos por acá Seguimos con esto Un saludo para Alfredo, allá en Houston, virtualizando Saludos a Alfredo Saludos a tu hermano Un saludo para la familia Canastux Este baraleche, bienvenidos Saludos a los amigos, hasta allá, en su hogar Oye mujer, y lo que has provocado en mí Y no tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que solo quiero darte un beso y no más No más, no más No más, no más No más, no más Bienvenidos ahí para Freddy Hilares Para toda la banda que viene Vos de mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo verla bien Y puedo verla bien Oye mujer, yo me he enamorado de ti Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento Decirte lo que siento Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Decirte lo queuming No más No más No más No más No más Yo me he enamorado Lo que no tenga zábado Si me levanten la mano Si me levanten la mano Lo que no tenga zábado Representen la mano se me levanten la mano Arriba, 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 arriba Eso Un 是, un debido al ciento de que te lo quiero No era insuperable, de corazón, Arriba Antigua, el famoso artillero. Salud para Javier. No es suficiente para mí, porque siempre quiero más de mí. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón es de amor, 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 de amor. Nunca estamos así, sin de casualidad, me vi llorando poco, es porque yo te quiero a ti. No es suficiente para mí, porque siempre quiero más de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. No es suficiente para mí, porque siempre quiero más de amor, 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 de amor. No es suficiente para mí, porque siempre quiero más de mí. No es suficiente para mí, porque siempre quiero más de amor, 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 de amor. No es suficiente para mí, porque siempre quiero más de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. No es suficiente para mí, porque siempre quiero más de amor, 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 de amor. No es suficiente para mí, porque siempre quiero más de amor, 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 de amor. No es suficiente para mí, porque siempre quiero más de amor, 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 de La gente que está bailando que me levante la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¿Cuántos quieren más música? Y contigo, Dígona Azul ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vista! ¡Insuperables! Lo que dice de mí, lo que dice que te voy a morir No soy de la sombra, pero que te voy a morir Que tú eres tu madre, te lo pides ¿Sabes lo que dice también? Que tú no me dirás, que debo olvidarte Para no sufrir, que debo olvidarte Para no sufrir ¿Pero qué puedo hacer? Si lo dejo de amarte Es mi condena pensar en ti ¿Pero qué puedo hacer? Si lo dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor no morir No soy de la sombra, no soy de la sombra, no soy de la sombra Que debo olvidarte Para no sufrir, que debo olvidarte Para no sufrir, que debo olvidarte ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muñé! 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 Eso sigue Como me quiero aprender que sur Y su marimón que estar Solo me siento llorando como niño Como me digo piiren tu cariño Que continuita no te digo orgullo Porque te amo mucho más tiempo Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida Y no me abandones Bailables Insuperables Vamos Gracias, Mayra Hasta que no baila no puede contar Con un amigo mío que le voy a platicar Con todas las chicas las han enojecido Con todo el tonado por un burro de bailar Para mí se no quiere bailar Está esperando ser tan bailador Porque tiene gracia, pero va a ser con sabor Ya ya la y con el nuevo amor, señor Ya llegó, ya llegó Te llegó, cerca el bailador Te llegó, cerca el bailador Te llegó, cerca el bailador Bailar cada uno le gusta más Te llegó, cerca el bailador Bailar cada uno le gusta más Te llegó, cerca el bailador Nunca fue asumido, es un buen amigo Y mientras los bailes corta ya termino Ese bailador tiene corazón Siempre enamorado, pero de amor tú ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué te lo baila? Insuperables Saludos los encuentros La gente insuperables Insuperables del corazón Rico, 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 rico Insuperables 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 Música esta noche Regalen buena bulla Qué bonito ambiente La verdad Insuperable el ambiente Acá en los encuentros Esta fecha tan especial Que celebran siempre los amigos De fraternidad 20 de agosto Gracias por la confianza A la música de Miguel Ángel Sur y su marimo orquesta Yo primero El próximo año también lo veremos por acá Ya confirmamos Muchísimas gracias por la confianza Y a toda la junta directiva Vamos a presentarle Estos temas Estos temas ahí que nos habían solicitado Y vamos a presentar al amigo Marvin Aquí en el saxofón Un tema ahí Una colección ahí de los tigres del norte Y hoy lo van a escuchar de ustedes Rugido Dice ¡Para que se ponga a brindar esta noche! ¡Saludcitos compadres! ¡Echale, échale! ¡Hasta! ¡Saludcitos, cerveza! ¡Saludcita! ¡Eso! ¡Rosita de olivo! ¡Gracias! 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 Y te vuelo a volver Me paro en la esquina Por verla pasar A ver si se duele Deberme llorar Deberme llorar Por mi cerrado Hacerme preguntas Porque te odio Y te odio Y me encontró Un viejo amigo Y se burló Porque lloraba Al criticarle que se fue Una mujer que me curó Que me adoraba Después Según me quiso aconsejar No me devolverá No me devolverá Y me encuentro Pero no puedo contestar Cuando le dije Quién será Que no le dio otra mujer cojándola a quien Se la saben, se van a cantar, como dicen Venga Quien No me ha llorado la mujer El mamá bien me puede ser Y no he llorado la mujer ¿Cómo dices? Venga, todos los cantando, dice Venga No me ha llorado la mujer El recadar una lección y que madure el corazón Para dejar de querer ¡Ahhh! 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 Allá en la mente de rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo aquí con mi dolor No quiero que alguien diga que eres llorado a ella Más me quisiera que le cuente que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se manchó Pensando que no quiere amor Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No deberé saberlo No deberé saberlo No deberé saberlo Ya está cerrada con tres cantados Y remachará la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo Ni cien cantados Van a poder A mi detenerme Pero la puerta no es la culpable No deberé saber Que tú por dentro estés llorando Tú a mi me quieres Y yo te odio La puerta negra Sale sobrado Que tú por dentro Y que cumplen si te dicen que han de amar Y yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Muchísimas gracias gente linda de los encuentros Gracias a los amigos de la Asociación Fraternidad 20 de Agosto Gracias por habernos invitado Nos despedimos de todos ustedes Hasta dentro de 365 días así Dios nos permite Gracias, gracias gente linda Muy agradecidos Voy a mandarte un papel Es escrito con detrás de oro Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado es por el llanto que lloro Por favor me despreciaste Para ti no valgo nada Y eso lo ves medio borrado es por el llanto que lloro Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Y eso lo ves medio borrado es por el llanto que lloro Y eso lo ves medio borrado es por el llanto que lloro Y eso lo ves medio borrado es por el llanto que dejaba Si el árbol lo abandono, sin igualmente somos lo mismo en mi edad Si antes que tú ya me has tenido otros amores, es un momento que se tanto como a mí Cuando alguien muere siempre se levantan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí Gracias Muchísimas gracias a los amigos de Fraternidad 20 de Agosto, gracias por habernos invitado Nos vamos a despedir con esto Un clásico de Miguel Ángel Sur Gracias a los amigos de Cuentos Vamos a despedir con este abrazo para todos ustedes Vamos Dani Vamos a ver esto ahí Este milenio vas a bailar como un robot pero sin parar Todo se va a modernizar y el robotito nos va a enseñar La computadora empezará y así el pasito no prenderás Mi computadora voy a grabar y mi memoria voy a guardar Ese pasito no prenderás y así te vas a modernizar Robotito, enséñame el paso para bailar Robotito, enséñame el paso para gozar 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 Y mi memoria voy a guardar y ese pasito no prenderás Y si te vas a modernizar Todo se va a modernizar Robotito, enséñame el paso para gozar 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 ¿Suscríbete al canal? Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar 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 ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Gracias nuevamente!